Estrada Equipamientos Estrada Equipamientos es una empresa con 30 años en el mercado que se dedica a la venta de mobiliario para oficina. Quedate para conocer más de Estrada. André y su equipo se dieron cuenta que cambió la modalidad de compra de los consumidores. Era necesario hacer una transformación de los procesos comerciales para llegar a aquellos consumidores que no estaban yendo al salón de ventas. En esa búsqueda de soluciones, llegó a André y al programa Modo Digital donde recibió fondos para diseñar e implementar estrategias orientadas al marketing digital. El proceso implicó un compromiso de la empresa pero los resultados fueron aún más importantes. Escuchemos a Andréa que lo cuenta mejor. Soy Andréa Portugal, directora de Estrada Equipamientos. A otras empresas les recomiendo que se animen a participar, de aprovechar las oportunidades como la que nos ofrece el programa de vouchers desde el modo digital son únicas para realmente lograr las transformaciones que a la larga la empresa va a necesitar. Si querés mejorar tu empresa, acércate a André y al programa Modo Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!